hola hola amigos bienvenidos sean a mi canal buenos días o buenas tardes a todos el día de hoy les estaré mostrando esta receta de pollo en achiote sé que les va a encantar así que espero hagan esta receta porque queda deliciosa aquí estaba picando lo que es la verdura por ahí se pasó la zanahoria la papa y aquí estamos picando un poco de chile serrano ahí está miren zanahoria chile serrano cebolla cilantro y papa por aquí voy a mostrarles el sazón que viene siendo el de achiote ahí tenemos también chile guajillo y por acá cebolla y ajo que tenemos ya dorando también tenemos el chile de árbol este es opcional qué tan picoso quieres que quede el pollo acá ya teníamos la licuadora llena de todo lo que estuvimos dorando en aceite y a esto le vamos a agregar caldo de pollo ahí leche más o menos lo que ahí le tanteas tú más o menos que tanto y le vamos a echar los cuatro sobres de achiote ahora agregamos el limón en mi caso yo le echo lo que es el limón pero mucha gente le echa también naranja el jugo del de la naranja pero yo pues le pongo limón y queda también bien delicioso y también le agregamos un poco de agua aquí ya tenemos el pollo piernitas de pollo y pechuga de pollo ahí tenemos todo las verduras ya listas para ir acomodando las en esta charola de por acá miren ahí vamos a acomodar primero lo que es las pechugas de pollo todas todas y luego después vamos a agregar lo que son las piernas y así nos va a quedar para después ponerle la salsa que acabamos de moler de todos los ingredientes que le pusimos por ahí aquí vamos a ponerle lo que es la papa primero porque es la que tarda un poquito un poquito en coserse después le ponemos la cebolla y después al último agregamos lo que viene siendo la demás verdurita que es la zanahoria y el chile serrano si no quieres que te quede tan picoso puedes usar también el chile jalapeño y acá por último le vamos a poner el cilantro el cilantro siempre tiene que ser al último porque se le va a poner el resto de la salsa que quedó vamos a ponerle sobre arriba todo todas las verduras para que de igual forma agarren ese sabor del achiote también y de todos los ingredientes que se le pusieron para licuar todo y así es como queda después de este paso vamos a poner nuestro pollito en el horno lo vamos a poner a 400 grados fahrenheit por una hora y así es como nos va a quedar por aquí ya les muestro cómo quedó por ahí lo acompañamos con un arrocito y pues esta comida quedó súper deliciosa pues por aquí me despido aquí les dejé esta receta los quiero mucho y nos vemos en el próximo video